En momentos en que está por iniciarse el primer juicio oral por corrupción a la ex-presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y a varios de sus supuestos socios, de golpe y porrazo, en forma imprevista, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pide el expediente, con lo cual, de hecho, propone demorar el juicio de manera indefinida, mientras ellos lean la mayor cantidad de fojas que tiene este expediente. Realmente preocupante. Hoy, el fiscal del caso, hace unas pocas horas, tomó la decisión de pedirle que devuelvan el expediente en tiempo y forma para que el 21 de mayo se pueda iniciar el juicio oral. Y si quiere, la Corte que sigue investigando a través de microafirmaciones, porque para eso están microafirmados todos los elementos del expediente. Un verdadero conflicto en el Poder Judicial, realmente muy grave, porque la Argentina quiere justicia. Y mientras que en los demás países de América Latina, los expresidentes e incluso presidentes están siendo juzgados por causas similares de corrupción en la Argentina, pareciera que somos inimputables y que los presidentes son los que tienen una coronita y no tienen ninguna obligación y tienen todos los privilegios en los juicios en los que todos los mortales tenemos que vivirlos. Lamentablemente es muy preocupante esto y espero que se solucione. Y yo deseo que el 21 de mayo, el día fijado, el juicio oral se concrete contra la señora expresidenta y todos aquellos que la siguieron.